Ya no se graban a ti No hables tampoco Ni que te quiera grabar Me estoy poniendo nervioso wey Córtate el dedo wey Ya me lo corto Deja tu tos Vete pa'lá ¿Quién lo invitó a ese wey? Vete pa'lá Ah pero no se como abrirlo Shhh Por otro lado ya no Ayúdame todo wey Quita eso wey Oh espera está abajo Por eso wey Porque lo vas a ir a romper Que no sabes hacer un unboxing wey Coño No está esa madre wey Coño marico Oh si Hoy estaba hablando la Ruth y la La esta la La Grabando y hablando de ellas Al rato ve en tu video Este la esta La Ruth y la Nancy Hablábola hablando aquí Que concha que la concha Que el hijo de puta Que la chingada Chismos pa'l Youtube Corta